Ver las cosas, Dios Tocará salir al sol, tocará recogizar Ser o no ser, verse al caer Eres mi ven, mi sol, regalo Cuar uno, ser propia, cuar uno Pero a dónde quieres ir Dime 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 a dónde quieres ir Mauricio Galderón Mariela Navarro y me falta uno ve don Franklin ya me puso usted en un compromiso aquí, Mariela Din Mau Mariana, Gieto, Felo yo creo que dice todos me parece, uy Dios mío si se me está olvidando uno me perdonan pero yo creo que están todos interesante, todos muy jóvenes todos son muy jóvenes todos tienen oficios se dedican a cosas distintas a la música pero tienen esto en particular que tiene un gran talento por el cual yo me animé a aportar muchísimo de mi tiempo porque es un proyecto que venimos trabajando desde el 2018 don Franklin, estamos en el 2020 entonces he decidido hacer esto porque verdaderamente creo absolutamente en el potencial que cada uno tiene. Mucha dedicación mucha perseverancia, mucho tiempo mucho tiempo, es un proceso muy difícil para muchos de los artistas porque a veces ellos consideran que digo, muchos artistas emergentes creen que muchas veces es como soplar y hacer bombas y verdaderamente no es así es un trabajo de todos los días de ir con mucha calma vigilando vigilando cada paso cada detalle porque todo es importante felicitaciones para usted y para todo el grupo muchísimas gracias don Franklin y para nosotros es un verdadero placer que usted haya escogido este medio de comunicación ya prácticamente en 14 años de haber salido al aire este medio de comunicación y pues para nosotros es una una alegría inmensa que sea un generaleño nato que pues nos dé ese privilegio de presentar a estos jóvenes con todo gusto don Franklin usted sabe que yo le tengo mucho aprecio a usted a su familia y al canal recíproco muy amable muchas gracias entramos en la música entramos en materia usted nos va a presentar claro el primer video vamos a iniciar por el primer video que es de de Mariana Salas que tiene es una chica de 16 años cantante compositora saxofonista toca el ukulele de la familia de Salas que está repleta de músicos una familia a quien quiero muchísimo y la canción se llama Nubes ahí les va Nubes 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 etc Resplandecer o desvanecer Rasgar, respirar o solo caminar Tal vez encontrar una manera de volar Crecer, crecer, florecer Crecer, crecer, resplandecer Ser o no ser, ver el sol caer Resplandecer o desvanecer Ser o no ser, ver el sol caer Resplandecer o desvanecer Solero, verano, las nubes me elevan Y siento, no hay nada mejor Confío, respiro, me lanzo y puedo volar De gota y vapor, de miel y de amor De música y té al amanecer Las nubes me dan gotitas de paz Música al caer, sentir, conocer Crecer, crecer, florecer Crecer, crecer, resplandecer Ser o no ser, ver el sol caer Resplandecer o desvanecer Ser o no ser, ver el sol caer Desplandecer o desvanecer Solero, verano, las nubes me elevan Y siento, no hay nada mejor Confío, respiro, me lanzo y puedo volar Oh, 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 oh marianita salas de ahora estamos hablando fuera de cámaras es la hija de jorge la madre de ella en este caso por ejemplo mariana ya tenía la canción prácticamente lista le dimos un poquito de forma en la parte del coro entonces se registran las canciones como arreglos de armando román y la composición se le otorga a mariana en este caso hay otras canciones que en donde de donde partimos fue que cada artista me dio un una hoja donde expresaba una un sentimiento y a partir de ahí yo pude desarrollar una canción basado en la materia prima de ellos y por eso es que las canciones quedan registradas a nombre de los dos en algunos casos correcto las locaciones las que perdón las locaciones las locaciones todo eso lo hicimos acá en pérez de león por ejemplo este vídeo de mariana lo rodamos en su propia casa y en la zona de san ramo no santa rosa santa rosa santa rosa anduvimos con otros allá por por el roble por el polideportivo buscando las locaciones más mal las que habían por acá y quedar claro todo quedó muy vivo y eso se llevó a su tiempo también imagínate bueno es que supongamos don franklin que tenemos un proceso normal de producción de un vídeo o de una de un artista hay que empezar por quién hace la canción luego quién arregla la canción quién produce la canción quién masteriza la canción quién hace el guión quién hace el vídeo quién edita todo eso son muchos muchas 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 etapas todo eso lo hicimos nosotros creo que en este momento somos la única empresa a nivel de la zona sur que puede lograr tal cosa hoy en día donde sale punto cero costa rica porque ese punto cero costa rica en el 2012 yo atravesaba un momento complicado estaba muy extraviado no sabía hacia dónde dirigirme y fue una canción que la divinidad me envió dios me envió porque yo no me sentía de tal forma como para componer esa canción una canción que llamaba a romper el miedo a salir a la vida valiente fuerte a disparar luz a irradiar luz era como yo estaba triste entristecido por cosas muy pequeñas y era un joven que tenía muchos sueños entonces yo necesitaba encontrar una ruta surgió esa canción que luego me dijo bueno armando si usted quiere echarse al hombro esa canción y decir que esa canción es suya usted tiene que ser coherente y eso una canción me obligó o me llevó a empezar a crear un espacio en donde poder trabajar con esos sueños que muchas veces quedan en el olvido no solo los míos los de otras personas y hoy para mí lo más gratificante de esto es ver qué punto cero ya no es algo que solo me beneficia a mí sino que beneficiar a muchos artistas y a muchas empresas estoy muy contento con eso te ha costado este mucho el largo para generar en el campo de la música te ha costado has tenido momentos difíciles bueno si este que le decía por ejemplo cuando me sentía muy perdido la música es un camino de búsqueda no se acaba nunca nadie puede decir que sabe todo de la música y nadie puede decir que sabe todo de la vida la vida va enseñando al mismo tiempo que va que nos va enseñando la música a los que somos músicos y aprendemos mucho de ella ha habido momentos muy difíciles pero yo nunca he querido quejarme porque he entendido quizá muy temprano que es la única forma de crecer es la única forma de aprender y la vida si nos pone pruebas difíciles es con la única intención de que nos le paremos encima puede agarrando este la que sigue la que sigue estamos hablando de jason corrales hijo del famoso milo corrales familia de tremendos artistas hermano de albán corrales uno de nuestros más talentosos artistas de la zona también jason es cantante guitarrista compositor padre de familia y asesor de informática su canción se llama al lado de tus pasos al lado de tus pasos si señor veamos hoy llegas con tu luz a iluminarlo todo a tiempo llegaste por fin a enseñarme te felicita mi amor siempre estará al lado de tus pasos te apoderaste a hundir de todos mis sueños de toda verdad de todas las cosas que la vida me ha entregado tenerte aquí a mi lado es sin duda la mejor eres mi bendición regalo que mi Dios me dio si me siento en el cielo fue porque hasta el suelo la luna bajó faltaba tu vida para que la mía tomara color eres mi bendición eres mi bendición la dicha de este gran amor eres mi bendición la dicha de este gran amor si me siento en el cielo fue porque hasta el suelo la luna bajó de todas las cosas que la vida me ha entregado tenerte aquí a mi lado es sin duda la mejor eres mi bendición regalo que mi Dios me dio faltaba tu vida para que la mía tomara color faltaba tu vida para que la mía tomara color faltaba tu vida para que la mía tomara color eres mi bendición la dicha de este gran amor si me siento en el cielo fue porque hasta el suelo la luna bajó la luna bajó la luna bajó excelente romano muy bien ese muchacho se la dedicó al niño al bebé al bebé de pocos años tiene un añito y meses un añito y meses de hecho él iniciamos el proyecto cuando el bebé estaba yo no sé yo era como a días tenía algunos días o no sé si ya había dado a luz inclusive su señora esposa pero si es una canción que desde un inicio Jason se vio con la inquietud de hacer una canción a lo que él consideraba lo más importante en este momento de su vida que es su hijo que interesante este bueno pues que son voces hay que saber sinceramente estar inmerso estar metido en la música para buscar esas voces verdad porque van muy acuerdos es una voz es un ser cantar de esta gente es muy suavecito muy muy bonito eso llama mucho la atención llama mucho la atención si lo más bonito de esto es que les garantizamos al público que nos está viendo y que se está enterando de este hermoso proyecto es que cada canción representa algo muy importante para ellos no fue algo que hicimos a la ligera partimos de algo que verdaderamente haya marcado un antes y un después en la vida de cada uno de ellos hicimos con eso una canción así que es parte de la vida de ellos es prácticamente lo más importante de ellos puesto en una canción para todos ustedes perfecto seguimos seguimos yo tengo aquí a dilana rodríguez dilana rodríguez vecina de San Isidro es de acá de Pérez Celedón si también correcto de una familia muy hermosa de tres son tres papá mamá hija desarrolla junto a su primo una empresa de aires acondicionados de forma muy exitosa es cantante con una voz súper potente aquí ya vamos a subir un poquito más el volumen porque tenemos una voz más fuerte con mucha sensibilidad belleza y muchísimo talento así que yo creo que es lo que todo el mundo quiere ver no tenés un buen oído un buen oído buscar toda esta gente esos talentos hay muchos talentos y hay muy pocos artistas yo no quería gente con talento yo quería artistas hay una gran diferencia el artista está dispuesto a pagar el precio el que tiene talento no siempre ellos son artistas los seis que nos va a interpretar ella ella va a cantar un temazo que se llama a donde iré sin ti en la voz de dilana rodríguez gracias 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 iders NO tal vez el camino me tiene cansada Tal vez mi corona se ha vuelto a caer Tal vez nunca he sido lo que tú esperabas Tal vez si es por eso que quiero correr Tal vez sea el silencio de la madrugada Tal vez sea el pesar de fallarte otra vez Tal vez sea el destino que así lo planeaba Tal vez si es por eso que quiero correr Pero a dónde iré sin ti Dime a dónde iré sin ti Pero a dónde iré sin ti No sé Pero a dónde iré sin ti Dime a dónde iré sin ti Pero a dónde iré sin ti No sé Tal vez sea el silencio de la madrugada Tal vez sea el pesar de fallarte otra vez Tal vez sea el destino que así lo planeaba Tal vez si es por eso que quiero correr Pero a dónde iré sin ti Dime a dónde iré sin ti Pero a dónde iré sin ti No sé No sé Pero a dónde iré sin ti Dime a dónde iré sin ti Pero a dónde iré sin ti No sé No sé No sé A dónde iré sin ti A dónde iré sin ti Qué manera Qué voz de muchacha Tremenda Tremenda voz Yo quedé alucinado cuando la escuché por primera vez De hecho, yo no sé si la he contado a Adilana Pero recuerdo que estaba de jurado hace muchos años En un evento que estaban haciendo en el auditorio del complejo cultural Y ahí la escuché cantar por primera vez con una de sus amigas Y luego, no sé qué se hizo Me la volví a encontrar cuando mandó su propuesta Cuando estábamos en esa etapa de recolección de artistas Yo recuerdo cuando estabas en esa etapa Fue un restaurante por aquí, ¿verdad? Que reuniste a todas las que querían participar Hicimos una convocatoria en redes sociales Ellos mandaban un video con sus propuestas Recibimos 38 videos, 38 propuestas Tuve una red de amigos artistas nacionales De mucha proyección que me ayudaron a escoger ¿Cómo tienes? Los artistas Luisga me ayudó Luis Gabriel Oría Humberto me ayudó Ha estado muy cerca Humberto Vargas De hecho hay una sorpresa para ellos hoy después de este programa Ya lo sabrán, ahí se las adelanto Y los dejo con más inquietud todavía Pues sí, don Franklin Por ahí anda la cosa entonces No, lindísima Buenísima Todas las que hemos escuchado ¿Qué podríamos? Es importantísimo hacer mención Que ya estos temas, estos videos Pueden solicitarlos Al 2772-1414 A partir de hoy Y le agradecemos esa exclusividad para este medio de comunicación Totalmente Se trata de un proyecto que una a líderes de nuestra comunidad Yo me siento un líder Y creo que puedo distinguir quienes son líderes y quienes no Don Franklin es uno Canal 14 tiene que estar Así que yo me siento muy, muy, muy privilegiado De que podamos más bien estar acá Presentando para toda su audiencia Este material que hemos preparado con tanto amor Muy amable, muchas gracias El cuarto El cuarto Tenemos a Mau Mauricio Calderón Mauricio Calderón Back historian, Franklin Nació en Cartago Creció en Upala Estuvo un tiempo en Pérez Celedón Fue ahí cuando se incorporó al proyecto Y ayer se fue a vivir a Podal de Alajuela Es gestor ambiental Participó en las rondallas de la Universidad Nacional Cuando fue su época de estudiante Hace teatro Guitarrista Cantante Compositor Poeta Póngame pausa porque puedo seguir hablando de Mau Mau Calderón Con su canción Guarumo Una canción dedicada a esta planta Que tanto le ha aportado A nuestro mundo, a nuestro planeta Porque es sinónimo de vida el Guarumo Y también los beneficios a la salud del ser humano Es increíble que Mau haya hecho una canción de esto Lo dejamos con Mauricio Calderón Así es ¡Gracias! ¡Gracias! La casita De las hormiguitas Arborícolas Que no defienden Del acecho de otros animales Con sus hojitas Alimento del mono ahogado A algunas aves Perezosos Perezosos Y murciélagos Medicina Medicina ¡Gracias! 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 Encontramos Armando también conecta la interpretación ¿Éste es Mau? oh ok Mahow que Eh Mahow y todas sus facetas maway y todas sus facetas el hombre es si viene ahí demasiadas cosas con qué entretenerse en esta vida polifacético や吧 así es ahi esta el maew Recuerden que estos videos, como decía don Franklin, no están ni en internet, ni en el Facebook, ni en ningún lado están. Los pueden escuchar solamente hoy. Y el lanzamiento oficial de este material en todas las plataformas digitales es el 15 de mayo. De momento, solo aquí. ¿Qué manera? Sí. ¿Continuamos? Continuamos. Tenemos a Felipe Ortega. Felipe Ortega. Ese Ortega es de Pérez Celedón. Ese Ortega es de Pérez Celedón y es de la familia Ortega Mora. De don Gustavo. De don Gustavo. El hijo de Gustavo. El hijo de Gustavo. Y usted sabe que toda esa familia son... Musa. Correcto. Es el 7 de 8. El 7 de 8. El 7 de 8. Cantante, guitarrista, percusionista, arreglista, compositor desde los 14 años. Sí. Y ya ha viajado por algunos países de Europa gracias a su talento. ¿Cómo la veo, Franklin? Qué manera. Esos son los artistas que tenemos aquí. Sí. Su canción se llama Otros Modos. Una canción completamente de él. ¿Cómo se llama? Otros Modos. Otros Modos. Esa es la canción de Felipe Ortega. La escuchamos. Vamos allá. Otros Modos. Cuántas veces escuchas al corazón Mi hermano Rasta canta, no te basta Que todos los días salga el sol para querer vivir Las historias que vives nunca se van Te hacen ser humano Vas contra el viento, a veces violento A veces mar para calmar Ver las cosas de otros modos Es largo el camino Te haces fuerte cuando caes Para levantarte y seguir el destino Debes tomar las decisiones Despierta, alerta Que el tiempo no espera Ni calla Te engañas Y mueres Y afuera Te espera la vida Ver las cosas de otros modos Es largo el camino Ver las cosas de otros modos Cuando caes Para levantarte y seguir Cuántas veces escuchas al corazón No, 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 no No te basta Que todos los días salga el sol Felipe Felipe Ortega Y punto cero Costa Rica Magistral Ya antes de escucharlo Ya antes de escucharlo Este Hablábamos del señor padre Don Gustavo Ortega Quien Le enviamos un saludo muy especial Claro que sí A Don Gustavo A Doña Anabel Que son los papás de ellos Y son papás míos también Porque tengo muchos años de conocerlos Y son una familia muy especial Que verdaderamente A mí como ser humano Me han hecho crecer Qué lindo Todos los conocen Pérez Celedón Es así Es solo lindo Es solo que no tiene en todos los lugares Acá Es muy poca la probabilidad De que pasemos un mal rato Porque nos podemos ayudar entre todos Así es Bueno Se dice que todo tiene su vida Ajá Viene la última Viene la última Interpretada por Mariela 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 Navarro Mariela Navarro Mariela Navarro Eso es ¿Qué nos cuenta? Yo le voy a contar algunas cosas Primero que nada Es una chica Scorpio Signo zodiacal Scorpio Tiene muchísima energía Es la mamá de Ethan Es cantante Es dueña de una gran voz Es una gran poeta Entrenadora personal Administradora Mariela Algo así como Rigidez con chispas de bohemia Esa es Mariela Y su canción se llama Salir al sol Un tema Que estoy seguro de que Le va a gustar mucho a las personas Cuando salgamos de esa situación En la que estamos hoy inmersos Mariela Mariela Salir al sol Mariela salir al sol Pues muy bien vamos Vamos Buena Música 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 Cuando la brisa de la corriente te quiera llevar Cuando tus fuerzas inútilmente tocan su final Cuando la tristeza le roba el brillo a tu luna Cuando no parezca fácil, cuando solo tengas dudas Cuando te parezca que ya no hay salida Tocará salir al sol, tocará recomenzar Tocará tomar la rienda del destino Cuanto más se apaga el sol, mucho más hay que brillar Superar la prueba del camino Superar la prueba del camino Cuando la tristeza le roba el brillo a tu luna Cuando no parezca fácil, cuando solo tengas dudas Cuando te parezca que ya no hay salida Tocará salir al sol, tocará recomenzar Tocará tomar la rienda del destino Cuanto más se apaga el sol, mucho más hay que brillar Superar la prueba del camino Superar la prueba del camino Valentía, paciencia, fuerza, coraje, corazón Valentía, paciencia, fuerza, coraje, corazón Se apaga el sol, mucho más hay que brillar Fuerza, coraje, corazón Tocará salir al sol, tocará recomenzar Tocará tomar la rienda del destino Cuanto más se apaga el sol, mucho más hay que brillar Superar la prueba del camino Superar la prueba del camino Superar la prueba del camino Na, 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 na Superar la prueba del camino Superar la prueba del camino Superar la prueba del camino ¿Qué manera y qué letra este hermano? Muy linda, una canción Para esta época Una canción muy acorde para esta época Este lanzamiento lo teníamos pensado para un par de meses antes Como pasó todo este despelote No sabíamos qué hacer Detuvimos un poquito el barco porque a veces hay que hacerlo Y yo creo que conforme la dinámica social se vaya reactivando Que no quiere decir que volvamos a hacer exactamente lo mismo Pero sí va a haber una reactivación Cuando ese momento llegue Va a ser muy lindo cantar esta canción Que como dice Mari Tocará salir al sol Tocará recomenzar Superar la prueba del camino Porque cuando más se apaga el sol Es cuando muchísimo más hay que brillar Creo que es una virtud, un regalo Que la vida de Dios nos hace De poder brillar desde adentro Y ese yo creo que es el mensaje Que deja este proyecto De que todos tenemos una luz De que a veces es cuestión nada más De que las personas crean Que se dejen de estar concentrando tanto En sus propios objetivos Y busquemos los objetivos de los demás Y crezcamos no uno, sino todos Y eso es lo más lindo Eso es por lo menos lo más gratificante Y lo más valioso que me deja este proyecto A mí como productor Y yo sé que a ellos como artistas Y a las personas que están cerca Y a los que están en casa Yo sé que estoy completamente seguro De que les gusta esto Así que yo invito a todos los jóvenes artistas De nuestro país Que nos están viendo A que se acerquen a Punto Cero Costa Rica Ahí tenemos un lugar Donde podemos escuchar sueños Yo he cargado sueños por muchos años Muchos los he podido alcanzar Con muchísimo trabajo Y tengo nuevos sueños Que ahí voy Pero también tengo que asumir Sueños de otras personas Que gustosamente pongo mis talentos A su disposición Para que puedan llegar A esos grandes regalos Que ofrece la realización Punto Cero Costa Rica Desde ya A partir de hoy, primero de mayo Queda girada la invitación Para que nos traiga esta gente Por supuesto Y tenemos un programa especial en vivo Lo vamos a hacer ¿Te parece? Por supuesto Eso está anotado Y yo creo que también la gente va a poder Tener el chance de conocerlos Ya un poco más en persona Ellos no están acá Por obvias razones No podemos estar tantas personas En un mismo lugar Todos están desde sus casitas Viendo junto a todos nosotros Este programa Pero sé que muy pronto Estarán acá Y esa promoción Este Armando A partir de este momento Con la colaboración De los compañeros De la empresa Estarán sonando Desde ya Así es que la promoción También va a ser grande Muestra felicitación Para usted Conozco yo Hace años Pero hace años Como conocía A su señor padre Y así es que Yo conozco ese Transitario Ese resurgimiento Suyo En el campo De la música Yo quiero sinceramente Pues felicitarlo Y felicitar a estos muchachos Sinceramente Son calidad Calidad de artistas Orgullo El campeón de Pérez Totalmente Y hay que seguir Y seguir Y seguir Y te cuente con esto Muchísimas gracias Don Franklin Sumamente contento No tienen idea De El agradecimiento Que guardo por ustedes Porque es Una empresa Que desde que yo Estaba dando Mis primeros pasos Me invitaban A sus programas Y me divertía mucho Y pues así ha sido siempre Los he entendido Como Una fuente de apoyo Siempre En todo momento Y por eso estoy Sumamente agradecido Moriré con ese agradecimiento Punto Cero Costa Rica Sigue Con su trabajo Totalmente Ahorita estamos Como le digo Que te sigue así A mediano plazo Bueno Mediano plazo A corto plazo Podríamos hablar De que estoy Atendiendo A las A las empresas En el área De mercadeo Porque ahora Tuvo que haber Una reestructuración Con esto De la Era digital Y con esta crisis Que nos obliga A llevar las empresas Hacia lo digital Estoy en eso A mediano plazo A mediano plazo Viene el segundo disco Comunitario Van a estar Enterados De este movimiento Van a ser Con nuevos artistas Por eso también Invito a todos Los que nos están viendo Para que vayan A Punto Cero Costa Rica En Facebook Nos busquen Le den seguir Y estén atentos Porque Muy 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 Rápido Vamos a estar Lanzando una nueva convocatoria Para todos aquellos Que tienen Su música Su talento Sus sueños Y que tienen Sobre todo Muchísimas Ganas de trabajar Porque esto Como les decía No es Soplar Y hacer bombas Es un trabajo Arduo Pero nosotros Estamos muy contentos De ser Quienes tengan Que asumir Ese trabajo En este momento Punto Cero Costa Rica Creador Fundador El buen amigo Armando Román Muchas gracias A Milton Muchas gracias A Andrey A Don García A Don Johan Ahí lo vemos Johan por cierto Va a pasar En horas de la tarde A las 6 En TV Sur Noticias Salve una notita Por ahí Excelente Estuvimos conversando Con su persona Perfecto Muy amable Sinceramente Y muy agradecido Por la diferencia Para este medio De comunicación Mi amigo Armando Pum Muchas gracias Don Franklin Gracias a todos A Milton A todo el equipo De trabajo A ustedes Que están en casa Que Dios los bendiga Y a seguir trabajando Ánimo Que una crisis No significa más Que nuevas oportunidades Así es 27 72 14 14 14 A partir de este momento Tienen ustedes la oportunidad De marcar este número Y solicitar estos videos Han sido muy amables Que Dios bendiga Sus lugares Nuevamente Feliz día El trabajador La trabajadora Gracias Buen día Mala 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 Lienda Del destino Cuanto más Se apague el sol Mucho más Hay que brillar Supera la prueba Mala